El partido de la Revolución Democrática Has tenido proyectos muy buenos ahí, Berrendos también, y ahora este proyecto, salirte también de tu estudio y hacerlo aquí en un lugar tan ameno como es el Rostarón del Timón, pues donde todos caemos aquí, verdad, así que fue excelente por este proyecto, nos sentimos muy a gusto estar contigo, muy buenos días. Muy bien, me llamó la atención en tu arranque de campaña el discurso que tienes, y no solamente tú, también Hernán y también lo que fue a José Ayer, me tocó escucharlo, que no es un discurso, digamos así, suavecito, tan duro y a la cabeza. Buenos días. Bueno, pues sí, sí, Luis, como lo comentas, pues nuestros candidatos están con todo el ánimo, ¿no? La verdad, y muy convencidos de sus propuestas, y pues quiero aprovechar también para agradecer que está nuestra coordinadora general y nuestra candidata cíndica, también la maestra Maricela Sánchez Ramírez, que me acompaña. También tengo el honor de que me acompañe el candidato a diputado local, nuestro próximo diputado local de joven Hernán Méndez, que pues quiero comentarte, Luis, que ahorita nos echamos los primeros cinco kilómetros y medio, que vamos a empezar un reto de correr cien kilómetros hasta el desemboque en este proceso de la campaña. Hoy empezamos desde el ayuntamiento, llegamos hasta la Domec, ahí me acompañó hoy Hernán y otros compañeros más que se animaron, y vamos hasta llegar al desemboque. Y bueno, pues con ese ánimo estamos, así como tú bien lo dices, con propuestas, por supuesto que también en algunos momentos estamos haciendo comparaciones, que me refiero que a eso te refieres, y es por la razón pues de que cuando nosotros fuimos gobierno durante dieciocho años el PAN aquí, creo que lo hicimos bien, creo que trabajamos bien en materia de seguridad, en materia de obras, de servicios, y bueno pues cuando llega un gobierno diferente, ellos llegaron prometiendo que iban a ser mucho mejores que nosotros, y pues es evidente que no fue así, ¿no? Entonces, por eso nosotros ahora como oposición, pues también creo que tenemos el derecho, como fuimos criticados en algún momento, ahora nosotros también creo que podemos criticar, pero también por supuesto anteponiendo las propuestas, ¿no? El momento de la comparación, que más que crítica es comparación, creo que se llega al momento de las propuestas y en eso estamos ahorita. Lo primero que me llamó la atención cuando ya inicias tu campaña en forma es el eslogan, seguro que sí. Seguro que sí, una frase muy caborqueña, ¿no? O caborquense, pues, como se dice oficialmente, pero caborqueña, hasta decirlo de esa manera coloquial, popular. Sí, yo creo que es una frase que se agarra, que se obtiene de la misma ciudadanía, de las pláticas que tuvimos previas, como militante del PAN, que nos fuimos a las colonias, nos fuimos a las ejidos, a escuchar a la gente, estar cercano a la gente. Esa frase siempre la escuchábamos, ¿no? Y seguro que sí, seguro que sí. Entonces dijimos, oye, pues, qué mejor frase que utilizar con esa firmeza, con esa seguridad, de que seguro que sí podemos tener mejor caborqueña, seguro que sí vamos a ganar. Pues con las mismas frases y las palabras de los mismos caborquenses, mi estimado Luis. Muy bien. Y Darío, me llama también la atención algo. ¿Qué notas de diferencia? Bueno, no que me llame la atención. Yo quiero preguntar una curiosidad que tengo. ¿Qué notas de diferencia del Darío Murillo y su campaña en el 2009 y la actual? ¿Cómo ha sentido la gente? ¿Qué notas diferente? Porque también, obviamente, hay un malestar en la sociedad donde, a partir ya del 2018, yo veo a la gente molesta. Un tambo de gaste cuesta 1.100 pesos, la gasolina tanto, tantatatata. Es decir, la lista, para no estar contentos, es muy alta. Sí, totalmente, Luis. Y yo creo que, por supuesto, que el escenario es muy diferente. El ambiente es muy diferente. Yo viví campañas desde 1997, a los 20 años que entré a mi partido, Acción Nacional. Y eran campañas súper alegres, eran campañas apasionadas, donde la gente se desbordaba hacia los mítines, escuchar las propuestas. Y, bueno, fueron algunos años así. Pero hoy nos encontramos con un escenario diferente en un cierto porcentaje, por supuesto. La gente hoy se resiste a ir a escuchar a los políticos. Por supuesto que hay una animadversión hacia los políticos. ¿Tú lo has sentido? Claro, claro que lo hemos sentido, todos lo hemos sentido. Eso es evidente, no se puede ocultar. Antes nosotros, por ejemplo, en las calles, cuando íbamos a volantear o a pegar calcamonías, todo el mundo nos saludaba con alegría. Aunque fueran de personas que inclusive conocíamos que eran de otros partidos, nos saludaban con alegría, en fin. O personas que eran apáticas a la política, también nos saludaban. Hoy la gente está con un recelo, hoy está con un rostro que se nota de quizás alguna decepción hacia los políticos. Pero, bueno, en ese transitar hemos ya logrado, a partir de que empezó la campaña federal, hoy en 2008, a hoy que, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un volanteo y pega de calcas, ya sentimos otro ánimo. Creo que podemos rescatar de solo, y sí es evidente que hay un desánimo, pero yo creo que con las propuestas, con una buena campaña de respeto hacia los demás, yo creo que podemos darle altura a esto, y la gente creo que va a desbordarse poco a poco. Tú ya fuiste presidente municipal, tú ya fuiste diputado, fuiste síndico. ¿Qué propuestas tienes? O sea, es decir, tú tienes un background, como dicen los americanos, un respaldo de experiencia, pero ¿qué tendrías que proponer a la distancia? Hace seis años que fuiste presidente municipal, ¿qué tendrías que proponer a la distancia ahora para Caborca? Sí, Luis, por supuesto, los tiempos cambian, va uno madurando, va uno obteniendo más sabiduría, vaya, pues, si uno es abierto a obtener sabiduría, y claro que me siento mucho más maduro, claro que me siento mucho más seguro, creo y siento que hice un muy buen trabajo, muchas gracias, que hice un muy buen trabajo con respecto a la administración cuando estuve, fuimos la segunda ciudad más segura de los 72 municipios, los tres años que estuvimos gobernando, Luis, y no lo digo yo, lo dicen los parámetros que implantan el semáforo delictivo que se da a nivel federal, por estadísticas federales de materia de seguridad pública, y ese fue uno de los logros, pavimentamos más de 40 tramos de calles nuevas en las distintas colonias de nuestra ciudad, y además de que, pues, también lo que fue servicios públicos, tuvimos más de 11 recolectores, hubo 11 recolectores que adquirimos, 7 nuevos, 3 donados que conseguimos con una gestión, y uno más que compramos de segunda en muy buenas condiciones en Estados Unidos, fueron 11 recolectores, áreas deportivas, lo que es la pista de atentismo profesional, la rehabilitación de la unidad de Eduardo Gómez, canchas con pasto sintético, que hicimos plazas rehabilitadas, como la de armas, como la del pueblo viejo, como la de los olivos, y la de la aviación en la Puebla, en fin, nos podemos ir dando grandes, este, pues, ideas, o lo que hicimos, y nos damos cuenta de que hicimos un gran trabajo sin un recurso muy importante, que hoy se llama fondo minero, que son más de 200 millones, o no sabemos cuánto, Luis, se habla hasta de 300 millones de pesos que están por llegar, ¿no? Entonces, creo que hicimos un gran trabajo. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Primero, Luis, nuestra propuesta, en este caminar, en este andar, y en estos tres días que llevamos de campaña, donde hemos tenido unos arranques de campaña maravillosos, con una respuesta increíble de la gente, con las mujeres empezando, con las que nos van a hacer ganar, como hemos dicho, pues, creemos que lo primero que hay que hacer es tener la cercanía con la gente. Hay que estar cercano a la gente, hay que abrirle las puertas que se cerraron en el Ayuntamiento de Caborca. El gobierno panista se distinguía por estar cerca siempre de la gente. Recordemos aquel programa tan bonito que era el programa Mércoles Ciudadano, donde se tenía más de un 70% de efectividad, donde se recibía a las personas con un problema, y ese 70% era el resultado positivo que se tenía en solucionarles el problema. ¿Volverías a hacer otra vez el Mércoles Ciudadano? No vamos a hacer el Mércoles Ciudadano ya. Vamos a hacer la Semana Ciudadana, Luis. Todos los días nos vamos a salir de las oficinas y vamos a estar ahí con el ciudadano. Ahí vamos a estar afuera, fuera de las oficinas, nos vamos a estar al menos una hora diaria para darle la cara a la ciudadanía, para darle la cara, que vean que estamos ahí para cualquier problema que tengan atenderlos de inmediato, que no tengan que esperar una audiencia de meses o que no sean atendidos, que estén ahí ellos presentes donde sepan que nosotros los vamos a atender. Pero no nada más eso, vamos a estar abajo todos los días afuera. Ahí nos van a encontrar. Vamos a ir un día a la semana, en las tardes a las colonias, para que la gente no tenga que ir hasta el ayuntamiento porque no tienen. A lo mejor a veces para pagar la ruta, porque no salen las rutas, porque ya tardan más de una hora en llegar las rutas al lugar de destino. ¿Y por qué implica parte de tu tiempo destinarlo para eso? Totalmente, totalmente. Hay una pérdida de tiempo, desgraciadamente, por esperar una ruta. Porque la gente no tiene para pagar un taxi cuando trae una urgencia de que le quiere que la atenda al presidente. Ahí va a estar su presidente. Vamos a ir a la colonia, acercarnos cada vez a más al ciudadano, pero también a nuestros ejidos, a nuestra área rural. Por supuesto que no los vamos a dejar solos. Y vamos a ir hasta allá también una vez a la semana, en la Semana Ciudadana. Vamos a ir a visitarlo. Y ahí me comenta Hernán, nuestro próximo diputado, que él se va a sumar a este buen proyecto también y va a acompañarnos al menos una vez a la semana con nosotros. Esa es la primera propuesta, Luis, porque yo creo que para hacer todo lo que se tiene que hacer para acá, porque tienes que ir a escuchar a nuestra ciudadanía para saber qué es lo que quiere, qué es lo que le urge, qué es lo que le duele, para poder ser acertado en lo que vas a hacer para nuestro municipio. Esa es la primera propuesta. Te puedo ir mencionando varias. Muy bien, yo creo que dentro de nuestros ejes de gobierno vamos a tener seis ejes de gobierno, Luis. Seis ejes de gobierno muy importantes, pero así como lo hicimos y nos funcionó muy bien cuando estuvimos, que ya tenemos la experiencia, pues que ya sabemos cómo hacerlo. Nuestro primer eje de gobierno fue la seguridad pública, el eje central. Todos los demás ejes giraban alrededor de él. Si no tenemos seguridad en nuestro municipio, no vamos a disfrutar de una buena cancha deportiva. Si no tenemos seguridad en nuestro municipio, no vamos a disfrutar de una pavimentación, de una alumbrada, de una recolección, de tener una ciudad en armonía en los servicios e infraestructura. ¿No sientes que Caborca tiene esa armonía actualmente? Por supuesto que no. Somos de las ciudades más inseguras. Creo que estamos arriba del lugar 60, dentro de los 72 municipios más, de los 72 municipios de nuestro estado. Se ve, lo sabemos, hemos estado en las colonias. Vámonos a Palmadurada 1 y 2, vámonos a Romanza, vámonos a Bicentenario, vámonos a Tierra Blanca, vámonos a Red de los Viñedos, vámonos a La Esperanza, a todos los colonios donde hemos estado. Luis, al área rural, hay inseguridad, robos que a personas les han robado en Palmadurada 3, 4, 5, 6 veces, drogadicción al por mayor, como nunca se había visto. Niños de 9, 10, 11, 12 años. Nosotros al recorrer las colonias, Luis, lo hemos visto, a niños drogándose donde huele a la marihuana, donde sabemos que la cuestión del cristal es espantoso, lo que está sucediendo en nuestro Caborca y que hay una insensibilidad, que hay una ceguera a esto y esto no puede seguir sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? El tema de la prevención es lo más barato, lo más eficiente y es lo más seguro. Ya lo vivimos, ya lo hicimos. Nosotros tuvimos más de 200 elementos de seguridad pública, hoy creo que tiene menos de 100 elementos. Adquirimos y gestionamos más de 40 patrullas, hoy creo que lleva menos de 13 patrullas. Nosotros tuvimos el programa DARE, llegamos a más de 14 mil niños con el programa DARE. Es una vacuna impresionante. Cuando ven los resultados, hay niños que les preguntan cuando ya tienen unos años más y les preguntamos si se acordaron cuando les dimos ese programa DARE y lo recuerdan con mucha alegría y claro que les sirve. Es una vacuna de prevención totalmente, Luis. Vamos a trabajar muy fuerte también en llevar subdelegaciones de policía a lo que es la parte este de nuestra ciudad y la parte sur de nuestra ciudad. Ya cuando estuvimos hicimos una subdelegación en la parte norte, allá en la calle 30, en la avenida Zapata. Esa es la que pusimos nosotros. Ahí no está un área deportiva, pero ahora vamos a poner una hacia el lado oeste, hacia el lado de Romanza, de Bicentenario y vamos a poner una hacia Tierra Blanca y los pies de casa de Cerro Prieto, allá donde estamos viviendo los mayores índices de delincuencia, aparte de Santa Cecilia y todo el norte de nuestra ciudad. Por supuesto, es parte de lo que vamos a hacer y nuestra área rural, por supuesto que también. Vámonos a un Caborca con inteligente, un Caborca con infraestructura, un Caborca con movilidad. Tenemos que darle movilidad a nuestra ciudad. Yo he hablado mucho de que al ir por Nogales uno se da cuenta de que la carretera o la calle principal, la Obregón, son los derechos de vía de ferrocarril. Básicamente, aquí en nuestro ferrocarril sabemos el gran problema que tenemos con él, lo que nos provoca pues. Entonces, vamos a lograr que sea la vía de ferrocarril de pasar de la parte más fea y más inseguro a la parte más bonita y la más segura y más rápida y más movible. Queremos, y lo dejamos inclusive cuando tuvimos un proyecto ejecutivo para hacer un periférico por ambos lados de vía de ferrocarril, así como en Nogales, una vía rápida con alumbrado totalmente si podemos, con los recursos de fondo minero, ir a gestionar recursos federales, ir a gestionar recursos estatales y hacer una combinación de recursos para lograr que se haga desde lo que es la carretera internacional hasta la avenida W, si podemos hacer ese periférico arbolizado con forestación. Al costado de la vía con vías alternas de... O sea, con calles pues. Totalmente, con al menos dos carriles por ambos lados y así es, y si se puede con una ciclovía también. Vamos a entrar en el tema de movilidad y tienen que estar las ciclovías en las distintas partes de nuestra ciudad con un proyecto inteligente que se hable de movilidad y seguridad a la vez también. También se pueden poner parques lineales, que es lo de hoy que se está utilizando, no parques cuadrados donde son grandes extensiones de tierra y más cuando no tenemos este fondo legal para favor del municipio, pues hay que aprovechar las pequeñas áreas y hacer pequeñas islas deportivas o de recreación. Luis, eso es parte de lo que queremos hacer, hablar del tema de lo que es este, acá hay un solo sentido, semaforización, señalización, ciclovías, todo este tema de las bancarias en el primer lugar de nuestra ciudad. Tenemos que hablar de un Caborca moderno, de un Caborca inteligente, de lo que es la infraestructura y vámonos a un Caborca amigo del medio ambiente. Un Caborca, no tenemos que hablar de una planta tratadora de aguas residuales. Luis, ya lo habíamos mencionado, pero son proyectos caros, pues que necesitamos recursos extraordinarios para poderlos concretar y hoy que tenemos este recurso del Fondo Minero lo podemos lograr. Podemos tener una planta tratadora de aguas residuales que trate toda el agua de nuestra ciudad, que es alrededor de más de 200 litros por segundo, tendría una capacidad y que esta agua, inclusive, con la idea que tenemos de hacerla, que cumple con la norma 003 de Conagua, podrías inclusive ponerle a un lado una potabilizadora y te tomas esa agua. Imagínate. Bueno, ahí estás tocando un punto muy sensible porque además no solamente se trata de una propuesta, sino es un ordenamiento de ley, tanto el relleno sanitario, que no lo tenemos, que tenemos un basurón, como la planta tratadora de agua, que también es un requerimiento de ley. Creo que aquí en Caborca nomás hay una, creo que la tiene Ahorrera y no sé quién más, y creo que Minera Penmo tiene otra y La Noche Buena tiene otra y así, ¿no? Fíjate, te doy un dato, Luis, muy interesante. Cuando estuvimos, logramos hacer una planta tratadora de aguas residuales en la Y. Y no trabaja. Y no está en funcionamiento. Esta nueva. Metimos más de 19 millones de pesos en toda la red de drenaje. No existía ni un solo metro lineal de tubería de drenaje. Y logramos una gestión en el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda directamente, y en Conagua, donde logramos poner de una obra histórica, que nunca se había invertido tanto dinero en la Y, todo el drenaje. Pero además, conseguir recursos para poner una planta tratadora que nos costó alrededor de 15 millones de pesos. Y no está funcionando. ¿Por qué, Luis? Porque nuestra gestión nos duró los tres años nada más. Pudimos lograr esos 35 millones de pesos, pero faltó que administraciones posteriores gestionaran un recurso alrededor de 5 millones de pesos para poner la conexión a la gente, al drenaje. Pero hacerle un bañito a mucha gente que no puede construir un bañito, hacerle un pequeño baño ahí, no se llevaban más de 5 millones de pesos. Yo gestioné más de 35 millones de pesos, Luis, y cuando lleguemos lo vamos a hacer. Vamos a llegar con sensibilidad a la gente, a darles precios para que se conecten, y a buscar programas estatales y federales para, ya lo sabemos hacer, para que tengan su bañito la gente. Hay muchos recursos estatales y federales, y lo podemos hacer. Cuando hicimos eso fue porque había un problema grave de posible hepatitis ahí en lo que era la Y, se empezaba a presentar por todo este tema de las fosas sépticas. Imagínate, entonces le entramos fuerte y lo conseguimos. Entonces ya hay una planta tratadora ahí en la Y. Eso es parte de nuestros proyectos ecológicos, Luis. También lo que son las lámparas LED ahorradoras también de energía. Cuando estuvimos, gestionamos todas las lámparas LED que se ven aquí en la ciudad, fueron gestión de un servidor, más de 2.100 lámparas LED, y además las que se pusieron en el boulevard que gestionamos de lo que es la aviación, donde también se pusieron lámparas LED, que esa es una parte. Todo eso lo conseguimos, ¿sabes cuánto nos costó? Cero pesos, cero centavos. Lo conseguimos con la Comisión Estatal de Ecología en aquel entonces. Ni un peso nos costó, ni un solo peso nos costó. Entonces, vamos a meternos fuerte, vamos a meternos fuerte en la reforestación de nuestra ciudad. Hay casos a nivel mundial que hemos visto, donde inclusive con la fuerte reforestación que se ha hecho en la ciudad, se ha logrado bajar hasta 2 grados la temperatura, Luis. Tú sabes lo que significa cuando en tiempo de calor, 48 grados, te estacionas tu carro debajo de un árbol, no tienes que prender el aire todo lo que da, está más fresco tu carro. Entonces, todo eso significa beneficios y menos deterioro en el medio ambiente. Tenemos que pensar en nuestras futuras generaciones, Luis. Y yo soy un amante de la ecología, me encanta todo ese tema, el relleno sanitario. Claro que se tiene que terminar el tema de lo que es la quema de basura, no es posible que se dé eso. Y entre otros proyectos que traemos para lo que es infraestructura para nuestros municipios, ¿se puede hacer? Seguro que sí se puede hacer, seguro que sí, con este recurso del Fondo Minero. Pero lo que yo te quiero decir es algo más importante. El recurso minero puede ser 200 o 300 millones de pesos. Pero si no tenemos la capacidad, las ganas, la energía, el amor por nuestra tierra, para ir a multiplicar estos recursos a Armosillo, a México, y como yo lo hice en su momento sin ese recurso, que logramos tanto para deporte, para cultura, ir a Conaculta y a otros lugares donde tú vas con un peso, y puedes obtener de gobierno estatal otro peso, y puedes obtener de gobierno federal hasta tres pesos más, porque hay problemas que te dan hasta tres pesos más. Puedes traerte una bolsa, si tenemos 200 o 300 millones, una bolsa de 400 o 500 millones de pesos de recursos gestionados, porque vas con dinero. Antes no lo teníamos ese recurso. Ahora sí, tenemos que multiplicarlo, aprovecharlo al por mayor, y yo tengo toda la energía, todas las ganas para poder venir todos los días a Armosillo, o sea, hay que ir a México, pero traer recursos, yo creo que eso lo podemos hacer. Luis, es parte de nuestra gestión, es parte de lo que queremos hacer en esas materias. ¿Tienes otro punto? Un punto importante que no quiero dejar pasar, o dos puntos muy rápidamente, porque sé que el tiempo apremia a Emil Luis, y bueno, desarrollo económico para nuestro municipio de Caborca. Por supuesto que sí, es el principal tema en compromiso con la ciudadanía. Desarrollo económico. Tenemos que dejar de decirle a los caborquenses que lo que es importante es la pavimentación, es el regadío, respadío, que hasta hay un deterioro grave en nuestra ciudad. Yo creo que debemos dejar de pasar ese pequeño municipio donde ofrecemos eso, los habitantes, a ser un presidente municipal gestor de empleos para Caborca. Empezamos por lo micro, vamos hablando de impulsar a los microempresarios de Caborca, a esos emprendedores, a esas mujeres valientes, arrojadas, a esas madres solteras, a esas mujeres jóvenes, a esos jóvenes universitarios que traen una sed y un hambre impresionante de obtener un recurso para un proyecto económico-científico. Inclusive que hay unos jóvenes que lo felicito de la Universidad de Sonora que acaban de ganar un proyecto muy importante ahí. Para el pie diabético. Para el pie diabético, así es. Y otros que fueron también con un proyecto de las colillas de los cigarros para hacerlos reciclables, en fin, también los recibimos nosotros ahí. Y nos dio mucho gusto que sacaran premio y que van, creo que, a Emiratos Árabes, por allá van, ¿no?, a concursar. Les deseamos todo el éxito. De ese tipo de proyectos, de ese tipo de proyectos que impulsan nuestros caborquenses, que los motivan y que son ejemplo para otros muchos, vamos a crear un fondo para microempresarios. Un fondo como podamos hacerlo, porque los recursos municipales para lo que es gasto corriente son pocos, son limitados. Lo sabemos, más del 90% de los municipios de nuestro país y de los más de 2.500 municipios están quebrados financieramente, internamente, pero hay que ser austeros, hay que ser ahorradores. Y para poder lograr esos recursos, que ahorremos, para poderlos crear para fondos de microempresarios en Caborca. Pero vámonos a lo macro, por supuesto, ¿no? También hay que hablar de pasar nuestras fronteras de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Hoy las redes te pueden facilitar todo el mundo para conectarte con empresarios, que vean las bondades que tiene Caborca. Tenemos una agricultura impresionante, tenemos unas playas preciosas que todo el mundo las pudiera envidiar, tenemos el gran privilegio de colindar con el país más desarrollado del mundo, con el que creamos más alianza comercial con Estados Unidos, somos zona libre, índole hemos aprovechado para meternos en el tema de la industria, tenemos que fortalecer fuerte ese tema, tenemos la infraestructura, tenemos cartera internacional, tenemos un ferrocarril, a San Luis de Colorado se han ido inversiones, por ejemplo, de la empresa Modelo, para poder invertir ahí, porque no tenían ferrocarril, el 90% de sus insumos se iban por medio del ferrocarril, se fue a Mexicali, tenemos un aeropuerto, hay que pavimentar ese aeropuerto, tenemos que hacerlo para que se venga inversión ahí, y yo creo que el tema de desarrollo económico hay mucho por hacer para Caborca, ese es un tema, y en el otro tema, transparencia. No podemos dejar de hablar del tema de transparencia, mi Luis, y yo creo que en el tema de transparencia tenemos que comprometernos, y decirlo de cara y de frente a la ciudadanía, vamos a crear un proyecto de transparencia que se llama Consejo de Transparencia Intermunicipal del Gobierno de Caborca. Contigo, Caborca. Consejo de Transparencia Intermunicipal del Gobierno de Caborca. Es un compromiso que hacemos para decirle que vamos a tener un Consejo de Transparencia Municipal donde van a ser los verdaderos ciudadanos, ciudadanos sin fines políticos, sin fines personales, pero que sean los que aman a Caborca, sin ningún interés más que el de velar por los recursos que nosotros estamos aplicando como servidores públicos. Nosotros somos los trabajadores del patrón que se llama Pueblo, y tenemos la obligación de darle informe de cada peso y cada centavo, Luis, que se gasta y que se invierte en el municipio, y que sea lo más eficientemente posible, pero que sea lo más transparente y honestamente posible. A ver, a ver, yo le he preguntado a todos, a los cuatro, no pudo venir ahora el maestro Luzanilla, lo invitamos a que si no podía, lo grabábamos, no se puso en contacto, tendría sus detalles, lo que sea, yo quería tener a los cinco. Los baños, Darío, y yo sigo dando lata con eso. Los baños del auditorio, pues es una infraestructura que ya no está en condiciones, Caborca creció demasiado, y vas tú al auditorio y un evento multitudinario, pues ya es un conflicto, porque los baños están, pues prácticamente fuera de dimensión de lo que es el auditorio, y ya el mismo auditorio está fuera de dimensión de lo que es Caborca. Si vas a la concha acústica, esa obra se hizo en el 97, han pasado 21 años, y los baños son un problema. Vas a la unidad deportiva, tú mismo que eres ahí, ha sido, y ya los baños también están como descuidados, y a donde quiera que vas, la infraestructura, y pongo como ejemplo el baño, porque es un lugar donde prácticamente todos vamos, pero dicen, es que no hay dinero que alcance. Sin embargo, en medios de comunicación, que yo he estado verificando aquí las páginas de transparencia ahorita que hablas de eso, y qué bueno que lo toques el punto, se gastan más de 300 mil pesos al mes actualmente, en medios de comunicación, y no hay dinero que alcance para otras cosas, y eso es insultante a veces, de mi punto de vista. ¿Qué piensas hacer tú al respecto? Muy bien, Luis. Sí, yo creo que, bueno, cuando haces un presupuesto de egresos municipal, identificas todos los rubros, ¿verdad? Para inversión, para, en fin, nómina, gastos corriente, hasta para publicidad, por supuesto, hay un rubro. Hay que informar a la ciudadanía que estás haciendo, ¿verdad? Y a quién se lo están dando, ¿no? Así es, creo que hay que revisar bien ese tema, está bien. Creo que nosotros fuimos moderados cuando estuvimos ahí, pero sí es cierto, y como yo te decía al principio también, hay que ser austeros y ahorradores en el recurso. Nos logramos muchos recursos porque éramos ahorradores cuando estuvimos ahí. Cuando estuvimos, si recuerdas, Luis, rehabilitamos el gimnasio municipal y rehabilitamos los baños cuando estuvimos ahí. ¿Tú recuerdas? Tuviste ese gran proyecto de Berrendos y te tocaba, pues, tener ahí el gimnasio municipal. Y también rehabilitamos la unidad de Eduardo Gómez con los baños también. Y ahorita vamos y los vemos y están en pésimas condiciones, que a veces nada más es cuestión de que el personal mismo se le dé la instrucción de que los limpie, al menos, pues. Pero a veces no tiene ni fabuloso. Es impresionante. Hay personas que nos han dicho, yo voy a correr constantemente ahí a lo que es la unidad de portugués de Eduardo Gómez y nos dicen los mismos usuarios o ciudadanos que ellos mismos se cooperan para limpiar los baños. Ahí es la realidad. Y podan los árboles y todos los mismos futbolistas. Es impresionante, Luis, la verdad que es impresionante. Y, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues asignar un presupuesto. Ser disciplinados con el gasto público del municipio. Y, por supuesto, que rehabilitarse, pero ir más allá. Hay que crear unidades deportivas en las colonias, llenos ejidos, al menos cuatro centros deportivos grandes para Caborca con lo que es ahora el food base, por ejemplo, que está con las mujeres siendo una fiebre. Hay que hacer canchas de food base porque las están sacando de los campos de softball o de béisbol. Hay que hacerles canchas con pasto sintético y de fútbol. Y de béisbol en el diamante, en lo que es el coyote, en la y griega. Hay que hacer un centro grande, tanto de plaza como de área deportiva, porque ellos también son de Caborca. Ellos merecen también unidades dignas, deportivas, en Campo Dónico, por allá. Entonces, vamos a trabajar fuerte en eso, en lo que son las unidades deportivas, Luis. Y porque son los baños de esas unidades deportivas. Tienen que estar dignas, limpias para la ciudadanía. Y hay recurso, pero ¿qué tiene que hacer? Cuidarse ese recurso. Coincido contigo, por supuesto, Luis. Digo, no sé con el afán. Yo no tengo nada en contra de lo que cobren los compañeros. Ellos tendrán sus montos o lo que sea, los compañeros de la prensa. Me refiero a que en estos tiempos ya no se justifica tanto, pues estamos hablando de unas épocas donde el Internet, tú mismo publicas algo y es un boom. Cualquier foto que va al mundo y se convierte en un boom. O sea, la manera de promoverte también ya cambió. Sí, totalmente. Hoy las redes, fíjate, Luis, que más del 75% de la gente en nuestro país tiene Facebook. Sí. Tiene Facebook. Y Sonora es el que más usa Facebook. Ok, bien. Nada más esa estadística importante. El 90% de la gente en nuestro país tiene un teléfono inteligente, tiene un Android aquí. Entonces, imagínate lo que tiene es para llegar. La gente ahora por medio de las redes es que es mucho más barato. Y bueno, que a pesar de que tiene sus desventajas, de que hay personas que lo pueden utilizar de manera irresponsable, pues también tiene esa virtud de que abre para la libertad de expresión, que el pueblo se exprese, que lo haga. Y por supuesto que el deseo es que lo haga con responsabilidad, por supuesto. Porque eso tiene consecuencias, vaya, positivas o negativas. Sí, pero para eso hay, el problema no es el medio, el problema es la gente que lo usa, ¿no? Y que trata de engañar. Por ejemplo, el PRI, estoy viendo en Verificado, el PRI sí propuso, les recomiendo mucho esa página, se llama Verificado.mx, es excelente. Y todas las noticias falsas que ves tú en Facebook, o cosas raras que tú veas en Facebook, por supuesto te vas a esta página y ahí te desmienten. Por ejemplo, el PRI sí propuso censurar las redes sociales, pero no para este proceso electoral. Increíble, ¿eh? O sea, sí lo propuso, pero no para esta. Ustedes pueden seguir, hay noticias falsas, verificaciones, multimedia, y qué es verificado, no? Es un grupo de periodistas. Darío, como para finalizar, a mí me gustaría preguntarte, yo quiero manejar el próximo viernes, iniciamos cada viernes, una dinámica con representantes de partidos, si tú mismo quieres ir el que designe cada partido, o cada campaña, o cada comité de campaña, me es totalmente indistinto. Quiero empezar con una dinámica. Deporte, cultura, infraestructura municipal y economía. Cada viernes lo vamos a tener a las ocho de la mañana, empezando este. Esa es la idea. Estarías dispuesto, y que cada partido envía a la persona que decida, pero si quiere venir el candidato adelante, si quiere ir una persona adelante, pero no vamos a discutir lo que piensa la persona, sino lo que propone la campaña, ¿sí me entiendes? Esa es la idea. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos ávidos de que nos invitan los medios de comunicación para expresar nuestras ideas, nuestros proyectos, Luis, y por supuesto que estaríamos encantados de estar ahí contigo, ¿no? Claro. Y ahí sí van a estar todos, todas las ideas. Excelente, por supuesto que si de eso se trata, hasta puedes agarrar ideas de los otros ahí también, ¿verdad? Claro. Así que va a ser un gusto compartir un momento con todos. Y el último fin de semana, antes de ya, que se pone como en veda que le dicen, electoral, es decir, que nadie puede hablar, el último, la última oportunidad, queremos hacer un debate con los cinco candidatos a la presidencia municipal de Cabo Roca. ¿Estarías dispuesto? Tal vez no en la mañana, sería en la tarde, programar. A la hora que sea, Luis, a la hora que sea, por supuesto que estamos dispuestos. Yo creo que es parte de la madurez política que debemos de tener. Ahorita saludaba a algunos compañeros candidatos, todos los partidos ahí, lo hacemos con gusto, porque lo he dicho yo que lo que queremos es que Cabo Roca sea una mejor ciudad, que Cabo Roca pueda tener esa dignidad que se merece, que es una sociedad que merece, que florezca, que tenemos todo para hacerlo. Lo más rico que tenemos es nuestra gente, que vale tanto. Y yo creo que todos estamos en la misma sintonía, son todas personas de respeto para mí. Y sería un gusto y un honor estar compartiendo las ideas que tenemos en un foro ante ti, Luis, y ante la ciudadanía, por supuesto. Y pues no me resta más que agradecerte y felicitarte por este proyecto que haces. Yo creo que es único, innovador, y yo creo que más ejercicios como estos necesitamos para darle a conocer a la ciudadanía nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que al final de cuentas sean ellos los que decidan, ¿verdad? Pues ahí está, ahí está, Darío. No sé si un último punto, algo que quieras comentar. No, nada más saludar a toda nuestra gente de la costa, a toda nuestra gente de nuestra ciudad, decirles que tenemos un fuerte compromiso con, por ejemplo, las personas de Conalep, los estudiantes de Conalep, que nos han dicho mucho que hay inseguridad, hay que alumbrar ese proyecto para allá, hay que darle seguridad a ese lugar tan especial, hay que crear un sistema de transporte urbano, Luis, que llegue hasta Cerro Prieto, hasta Tierra Blanca, hasta los lugares más lejanos de nuestra ciudad, hay un grave problema en ello. Hay muchos temas que queremos platicar, pero ya sea en otra ocasión, y por el punto agradecerles a todos y que tengan un excelente día. Pues ahí está, ahí está, muchísimas gracias. Y bien, pues esperemos que este ejercicio, muchas gracias, Darío.